Es un gobierno populista que solamente se queda en los discursos y que trata de engañar a los pendejos que se dejen engañar. El pueblo está abriendo los ojos y esta va a ser mi invitación durante estos tres meses de campaña. Yo no tengo candidatos políticos, yo respondo por mí, pero en estos tres meses de campaña me voy a dedicar a mostrarle a los colombianos las mentiras de este gobierno para que no vayamos a caer nuevamente en una trampa esta vez regional de votar por este tipo de mitómanos. Atreverse a decir que el conflicto armado se está acabando en medio de una balacera es pretender meterle los dedos a la boca a la gente y por eso le comentaron que era un mentiroso. Sí, justamente sobre las elecciones del 29 de octubre, pues los congresistas en general, los senadores representantes a la Cámara, generan una gran influencia en sus regiones en las votaciones porque se eligen las autoridades territoriales, los alcaldes, los gobernadores, los diputados en las asambleas, los concejales. Para Santander, ¿qué piensa hacer J.P. Hernández? Usted ha dicho, no tengo candidatos, pero seguramente le van a decir, sus seguidores, la gente que votó por J.P. Hernández le va a decir, oriéntenos frente a qué debemos elegir en Santander el 29 de octubre. ¿Qué les dice usted a toda esa gente que lo sigue, J.P.? Bueno, primero que todo no voy a caer en la misma trampa que caí en las elecciones presidenciales. Yo fui elegido con cerca de 200 mil votos, una confianza por parte de los colombianos, y no estaba en la obligación de tomar una posición, tomé una posición presidencial. Luego veo cómo el candidato Rodolfo Hernández llega allí donde Petro, se saca en una foto, manifiesta que empezó el cambio. Yo ni siquiera en un año he entrado al Palacio de Nariño, no tengo fotos con Petro, no me he reunido con él, ni me pienso reunir. Y tomar esa posición, pues a mí me costó. En esta ocasión no voy a caer en lo mismo, pero sí, como lo decía anteriormente, le voy a decir, no solamente a los santanderianos, porque es que yo saqué 150 mil votos a nivel nacional, en otras partes del país, a todo el país les voy a decir lo que no ven. Y es precisamente lo que estamos viviendo. Miren, vamos a identificar rápidamente los problemas que tiene el país, así por encima. Tenemos un problema grave de seguridad, pero gravísimo. En todos los departamentos esto se está saliendo de control. Los robos en las calles, así como también los secuestros, los asesinatos, las extorsiones. Necesitamos que en el país los colombianos elijan gobernantes que le apuesten a defender al ciudadano, trabajador y no a proteger el delincuente. Entonces, empecemos por ahí. Tenemos un problema de economía brutal, un atraso, un atraso en los departamentos. Ustedes lo han visto, Bucaramanga. Bucaramanga ha tenido su atraso. La ciudad bonita de Colombia ha ido cambiando y no para bien. Necesitamos alcaldes que no se queden sencillamente en palabrería, en discurso, sino que la ciudadanía logre identificar a esos buenos ejecutores, alcaldes y gobernadores que lleguen en realidad a hacerle un bien a la ciudad y al departamento, ejecutando de manera correcta los recursos, que sean ejecutores. Entonces, son varias las problemáticas que nosotros vamos a ir mostrándole al país y que vamos a ir orientándoles sobre lo que no deben elegir, el cuidado que deben tener. Y ya que sean los ciudadanos los que elijan al que mejor les parezca para su ciudad y su departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!